Mario, recibe usted por su legítima esposa, a esta mujer Celia, para vivir juntos en el estado santo del matrimonio. La amarás, la confortarás, la honrarás, la cuidarás, en enfermedad con salud, en riqueza y en pobreza, y renunciando a todas las demás, vivir con ella en el santo estado del matrimonio. Yo Celia, te tomo a ti Mario, por mi legítimo esposo, para tenerte y conservarte desde este día en adelante. Para bien o para mal, en riqueza o en pobreza, en salud o enfermedad, para amarte y protegerte hasta que la muerte nos separe. Porque ustedes han deseado ser unidos en matrimonio y aceptado estas responsabilidades de unión y prometido su lealtad y amor el uno al otro, y han sellado sus votos con el dar y recibir de anillos. Ahora tengo el privilegio de declararlos esposo y esposa. Mario, puedes besar a tu novia. Antes que te ame más, escucha por favor, déjame decir que todo te diga. Y no hago implicar, pero menos tan simplemente así lo sentí cuando te vi. Todo cambió cuando te vi. Gracias. 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 Gracias.